Amigos, muy buenas noches. Estamos transmitiendo estos momentos desde la brecha de los algodones en San José del Valle, casi esquina con la avenida José Ponce en San José, le comento, en Bahía de Banderas. Aquí en esta zona, aquí en esta zona le informo, reportaron una volcadura, la volcadura de una camioneta, la cual usted la puede apreciar aquí sobre la brecha de los algodones, está con las llantas hacia arriba, ya llegó personal de tránsito, ya llegaron las autoridades policíacas aquí al lugar, en donde, en donde le comento, encontraron esta camioneta Nitro, color tinto, aquí en este canal, en la brecha del canal, aquí en esta zona, le comento, pues se aprecia, afortunadamente vacío al interior, se aprecia vacío al interior, no hay personas aquí, la camioneta está abandonada, esta camioneta Nitro con placas GRG Y3078, pues usted la puede apreciar, el conductor al parecer pide el control y termina volcada aquí en el canal de la brecha de los algodones, camino que conduce hacia por venir Nayarit y San José del Valle, a unos metros del rancho conocido como los algodones, cerca de la brecha de los gatos, aquí en San José del Valle, Bahía de Banderas. Esta camioneta había reportado que había personas lesionadas, al parecer sí va a haber personas lesionadas, ya que se aprecian pequeñas manchas semáticas al interior del lado del vehículo, pero por el momento no hay personas al interior y no hay personas cercanas que se aprecien lesionadas, lo que sí se puede apreciar, la camioneta volcada con cuantiosos daños materiales, se puede apreciar, está en el canal, está en el canal de riego, aquí en esta zona, pues es donde está la camioneta nitro volcada sobre, con las llantas hacia arriba, esta camioneta está totalmente volcada y nos vamos a esperar unos momentos a ver qué es lo que nos informan, qué es lo que nos informan sobre sus tripulantes, hasta el momento se aprecia abandonada, no hay personas lesionadas, pero vamos a esperar unos momentos para ver qué es lo que nos dicen las autoridades aquí presentes sobre este accidente. En un momento le vamos a dar más información, soy José Luis Freciado, le estoy transmitiendo en vivo para nuestra página de internet, noticiaspuertoballarta.com y noticiaspbnayarit.com desde Bahía de Banderas. Muy buenas noches y en un momento les damos más información.